Cristo y Duque chocan por elección de magistrado. Luego del nombramiento de Miguel Poblo en el Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, la reacción de la oposición al gobierno Petro no tardó en llegar, lo que provocó múltiples choques entre bancadas. El expresidente Iván Duque fue de los primeros en elevar los cuestionamientos tras expresar su preocupación por los intentos de Petro influir en este alto tribunal para facilitar una extensión del mandato presidencial bajo el argumento de la paz. El exmandatario a través de su cuenta X expuso la pregunta de él ¿Por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Además agregó que, según dicen cercanos al gobierno, en lo que ya ni un reperendo de una constituyente parecen ser la opción. Ahora van detrás de una extensión del mandato por dos años, tratando de revivir un mecanismo de aprobación extraordinario y rápido en el Congreso, justificado en el acuerdo con las FARC. Y es que estas palabras llegan luego de que justamente el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunciara que desde el gobierno se respaldaría el proyecto de ley que buscaría la extensión de la implementación de los acuerdos de paz hasta 2038. Hace falta avanzar en el proceso. Perdimos cuatro años en esa materia y por eso vamos a apoyar el proyecto que ya se presentó en la Cámara de Representantes para ampliar ese plazo. Es decir, que los gobiernos más tengan esa hoja de ruta en la transformación de los territorios. Alte de este anuncio, Duque también señaló que parece ciencia ficción, pero esa es la opción que quieren habilitar y por eso tomarse la corte es una prioridad. Cuidado y alerta. Un mecanismo así sería una violación a nuestra carta política, pero el riesgo es total. En respuesta, justamente el ministro Cristo dijo, cada absurda tesis que se inventa para generar miedo se les derrumba como castillo de naipes y entonces aparece la siguiente. Sin que ofrezcan disculpas por la teoría de ciencia ficción que se les cae. Asimismo, acompañó su trino invitando a la oposición para que se preparen. Con propuestas para el debate electoral en el 2026 en el que contarán con todas las garantías. Aquí sí se respetan las instituciones y no se cambian las reglas del juego en la mitad del camino. Además, el otro escrito señaló que el gobierno pasado se eligió prometiendo hacer trizas los acuerdos de paz. No olvidemos el compromiso con 7 millones de personas de transformar sus territorios y superar la violencia. Si no cumplimos, estaremos condenados a un reciclaje constante de violencia en las mismas regiones que más han sufrido. Finalizo.